El regreso a casa 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 Es un placer tenerte aquí Gracias Es un placer para mí Algunas veces sucede Que alguien de mi propio estado Que vive cerca de donde vivo yo Termina viniendo aquí Para reunirnos Pero es un gran placer tenerte aquí Lo que hago cada semana Es salirme del camino Y le pido al invitado Que empiece contándonos De donde proviene espiritualmente Danos un resumen De tu pasado espiritual Yo me convertí Dentro de un campo de prisioneros Antes de ese tiempo Yo me encontraba lleno de orgullo Después de pasar Una buena parte de mi vida Tratando de hacer Todo lo que podía Yo hacía lo que otras personas Querían que hicieran Lo que respecta Mis deseos Y necesidades Yo trataba de ser El mejor en todo lo que hacía Debido a eso Con el paso de los años Se desarrolló más Mi orgullo No por medio de mi lucha Sino por medio del éxito que tenía Como ejemplo Yo era un águila En los Boy Scouts Te criaste en la iglesia católica ¿Verdad? Fui criado en la iglesia católica Fui criado católico Y traté de ser un buen católico Y lo que significaba eso Era ir a la iglesia Yo daba la apariencia De ser un buen católico Pero no tenía fe en mi corazón Simplemente no la tenía Te saltaste todas las vallas Me salté todas las vallas Eso es lo que hice realmente Pero tuve éxito en muchas cosas Ser un Boy Scout águila Era muy bueno en el colegio Y era buena atleta Causé muchos desórdenes En el vecindario Debido a que no era muy obediente Hacíamos una serie de cosas Sin sentido Como explotar petardos Y cosas parecidas Luego fui a la academia De la fuerza aérea Trabajé muy duro Era un ingeniero excelente Fui escogido por la academia Para postular para una beca Después fui escogido Para estudiar Para una maestría En ingeniería astronautica Para el estudio de cohetes Obtuve esa maestría Y luego tomé cursos De entrenamiento para pilotos Quería ser piloto de combate El mejor piloto de combate Pero repito Guiado por mí Por mi orgullo En vez de hacer cosas por Dios Pero era un buen piloto Me dieron un avión De un solo asiento Finalmente me gradué Como el primero de mi clase De entrenamiento para piloto Fui a Vietnam Fui controlador aéreo Con el escuadrón Disculpe la interrupción Sí Primero que nada Cuando pienso en un piloto En ese avión jet Es algo que me sorprende Porque eres realmente tú Y el increíble equipo ¿Verdad? Sí Quiero decir que es el poder En el que estás sentado En medio de esa máquina Lo cual requiere un gran entrenamiento Y bastante valor para volarlo Así es Y realmente era un gran aparato Pero era como una super motocicleta En tres dimensiones Para dar un ejemplo Y lo otro es que Uno tenía un tremendo poder En el armamento del avión Por ejemplo Uno tenía cuatro cañones De 20 milímetros Los cuales disparaban 6 mil balas por minuto O sea 100 balas por segundo Lo cual era bastante Para hacer volar muchas cosas Entonces este era un ejemplo De cuando uno estaba En una confrontación Con el enemigo Que estaba armado Y así por el estilo Ellos disparaban contra uno Pero uno contaba Con un suficiente armamento Para devolver el fuego Uno se mueve a 900 kilómetros Cuando se está en combate Y también como controlador Uno controla muchos otros pilotos Que están en la mira de fuego Los cuales uno marca Con fósforo blanco Hay un tremendo desarrollo De orgullo aquí Y un enorme poder Detrás de toda una máquina Como esa Uno tiene 1600 caballos de fuerza Y es muy Uno agarra un rifle Y se siente poderoso ¿Verdad? Bueno esta cosa Es un sistema de armamento Increíble Entonces el orgullo Se desarrolla De una manera tremenda Y eso fue lo que me sucedió A mi Pues yo me encontraba Volando por los cielos O de voluntario En misiones Extremadamente peligrosas Lo interesante de eso Era que tu no tenías Que ir ¿Verdad? No, no, es verdad Cada piloto es un voluntario Y así es Tú dijiste a todos Muy bien Yo voy a ir Quiero decir Que decidiste Yo fui de voluntario Yendán Después de terminar Mi entrenamiento Como piloto Me ofrecí de voluntario Para Yendán Y quería ser El mejor piloto Repito No por Dios Sino por mí Yo quería ser el mejor Tenía una linda esposa Y dos bellos hijos Tenía de todo Y eso resultó Un tremendo orgullo Entonces Dios usó Este derribamiento Fui derribado una vez Me recogieron Eso fue algo tremendo ¿Tuviste misiones exitosas? Muchas misiones exitosas 400 misiones Antes de eso Muchas medallas Toda clase de cosas ¿En qué tiempo sucedió todo esto? Esto sucedió en 1967 Yo fui ahí A fines de febrero del 67 Y en ese tiempo Fui derribado Y capturado En el mes de diciembre Del año 1967 Esta fue la segunda Vez que me derribaron De repente fui De ser esta persona Llena de orgullo Que siempre ha visto Triunfos A una persona Que de repente Es por completo Humillada Por unos hombres Que eran más pequeños Que yo Que me golpearon En la espalda Que me torturaron Hubo un compañero Al cual golpearon Y torturaron Hasta la muerte Ante mis ojos Y esta fue una experiencia Bastante terrible E increíble Por la que yo pasé El orgullo Tiene una salida Que se llama Odio ¿Verdad? Porque debido a todo Ese daño Que me causaron O como quieras Llamarlo Y debido también A todas las cosas Terribles Que vi Tenía todo ese odio Lo cual sé que es Una terrible rebelión Contra Dios Uno no debe odiar Lo sabía Pero luego Lo puse de lado Porque estaba tratando De derrotar A estos soldados De una forma u otra Yo iba a derrotarlos Entonces hice una serie De cosas sin atacarlos Físicamente Como pegarles en la boca Tratando de luchar Contra ellos Y de derrotarlos Y así por el estilo Pero era una lucha Bastante difícil Pues los guardias Nos vigilaban Continuamente Con rifles en la mano Y nos golpeaban Había peligro todo el tiempo Por supuesto Para ese tiempo Habían muerto Muchas personas Solo había una persona En el pabellón Siete Que sobrevivió Entonces las pocas personas De mi época Que quedaban con vida Ellos estaban tratando Al menos de mantenernos vivos En la mayoría de los casos La razón de eso Era que ellos querían Llevar a cabo una propaganda Para el movimiento Antiguerra Allá en los Estados Unidos Por tanto ellos Querían que nos torturasen Y así mostrar propaganda Para el movimiento Antiguerra En los Estados Unidos Eso era realmente La meta más importante Que perseguían ¿Lo sabían ustedes? Por supuesto Que lo sabíamos Porque llevaban A las personas afuera Y los torturaban Y luego se reunían Con las delegaciones De liberales Que venían De Estados Unidos Nos torturaban Terriblemente El problema era Que una vez Que uno había pasado Por esa tortura Se daba cuenta Que uno probablemente Podía sentirse doblegado Es una cosa Completamente diferente A la que uno siente Cuando regresa aquí Cuando uno está En las manos Del enemigo Y ha sido torturado Uno se siente doblegado Yo nunca me sentí doblegado Pero sé que estuvo Muy cerca de hacerlo Pudió haberme doblegado En cualquier momento Quiero decir Que estas personas Hacían literalmente Lo que ellos querían Porque el dolor Era muy intenso Entonces En ese tiempo de mi vida Yo estaba recibiendo Inspiraciones Recuerda que estaba Luchando esto solo Por mi propia cuenta Yo estaba en control Guy Grotters Iba a derrotar A esos tipos Yo iba a ganar ¿Está bien? Entonces El resultado del orgullo Cuando uno se ve frustrado De esa forma Te hace sentir odio ¿Verdad? Cuando ellos lo golpean A uno Cuando uno es golpeado Cuando uno es realmente golpeado Uno llega a este odio Horrible Yo nunca había odiado De esa forma Es un pecado mortal Debido al odio Esto era un odio Que se sentía todo el tiempo Todo el día Desde que uno se despertaba Uno sentía ganas De matar a estas personas Ganas de torturar Ganas de golpearlas Todo esto significaba Estar esclavizado Al pecado del odio Así fue como me encontraba Y llegué al punto En que me hinqué Completamente de rodillas Pues comencé A recibir inspiraciones Que me hacían sentarme En un rincón Y dejar de comer Yo pensaba que estaba Recibiendo inspiración De los buenos muchachos Pero cuando tuve eso Me di cuenta Que estaba completamente equivocado Tuve que perdonar A estas personas Entonces me hinqué de rodillas No me quedaban fuerza No las tenía Me hinqué de rodillas Y le pedí a Dios Le dije Dios tienes que ayudarme No puedo soportar esto Obviamente me encontraba Totalmente confundido En ese momento Quiero decir Que si estoy recibiendo Inspiraciones equivocadas Para cometer suicidio Entonces estoy realmente equivocado Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Entonces le pedí ayuda Y me hizo recordar Todo mi pasado Momento a momento Mes a mes Él me hizo regresar En primer lugar Me dio fe Eso fue un don Pues me dio la fe La cual me hizo dar cuenta Que él se encontraba ahí mismo Antes de ese tiempo Nunca me imaginé Que iba a estar En un campo de prisioneros Pues era algo tan horrible Que yo pensaba Que Dios no lo iba a permitir ¿Te imaginas eso? Yo no tenía fe Yo me imaginaba Que Dios no estaba En todas partes Dios no está aquí Entonces Él me mostró Su presencia ¿Cómo me la reveló? A través de las cosas diarias De la vida Y luego fui viendo Milagro tras milagros Él me libró De la tortura Me salvó De suicidio Me salvó De la desesperación Me salvó De todas estas cosas Y me trajo de regreso A donde él era realmente El centro de mi vida Y estoy seguro Que él ha sido El centro de mi vida Desde entonces Yo he tratado De que él sea Centro de mi vida Y ahora sé Que no tengo Ninguna fuerza Sin él Él es toda mi fuerza Y en todos estos años En que él construyó mi fe Han sido realmente Una bella conversión Y me ha llevado A creer y decir Dios mío La iglesia católica Es realmente verdadera No es solo palabra Parece que funciona Realmente Tiene realmente La respuesta es correcta Leí cuatro veces La Biblia En el primer año Después que regresé Y así por el estilo Hice todo esto Debido a que él Usó este campo De prisioneros Para que me arrodillara Me arrepentí Sinceramente Y él llenó de nuevo Ese vacío que tenía ahí ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí Cinco años Y tres meses ¿En qué momento De tu vida sucedió Este despertar interior? ¿Cuándo fue eso? Yo diría que fue Entre los seis meses Y el primer año Que estuviste ahí Sí Entonces después de eso Estuviste tres años ¿Cuatro años? Cuatro años Fueron cuatro años esto Así es Pero luego le fue fácil Después de eso Porque él me dio la fe Me dio la fe Me dio los ejemplos Me mostró sus milagros Y yo vi su cuidado Y sabía en ese momento Que tenía la fe Para entender Que había sido derribado Que él lo había permitido Que esa era su decisión Que era bueno para mí Que era algo grandioso para mí Que mi orgullo había sido roto finalmente Yo vi todo eso Yo pude ver eso Dios me permitió que lo viera Entonces Ahora Como ves Ahora es diferente Ahora ya no estoy bajo mi control Para derrotar a estas personas ¿Te das cuenta de esto? No soy yo ahora Es él Yo soy su hijo Yo simplemente hago lo que él dice ¿Ves? Y simplemente Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda Para ser el mejor prisionero de guerra norteamericano En un campo de prisioneros comunista Y estoy haciendo lo mejor que puedo Y él es aquel que Él se encargó de cuidarme En las torturas Y en cosas parecidas Y efectivamente lo hizo Y me salvó de las torturas Y me dio el valor de tener la alegría Tuve más alegría en el campo de prisioneros Que la que había tenido antes en mi vida Él me trajo realmente más cerca Algo raro Sí ¿Cómo podía haber sucedido eso? Pero tenía tremenda alegría en mi corazón La cual me la había dado él Yo oraba todo el tiempo Y era simplemente Yo sentía ¿Tenías el apoyo de otros prisioneros en este...? No, en ese tiempo no tenía realmente nada Había otro prisionero El cual era Él era católico Pero no era realmente Ni siquiera iba a la iglesia en ese tiempo Entonces ¿Qué es lo que tenía? ¿Era un sacerdote o algo parecido? No, no, nada parecido Yo solo me hincaba de rodillas Y le pedía a Dios que me ayudase Y eso era todo ¿Cómo respondían tus captores? ¿Pero respondían ellos? ¿Se daban cuenta de la diferencia o simplemente...? Yo no sé si se daban cuenta o no Quizás lo hicieron después Quizás lo hicieron después Yo creo que lo hicieron Porque Quiero decir que Te voy a dar un ejemplo Uno de los interrogatorios Era obvio para mis captores Que yo era realmente cristiano Por ejemplo Uno de los interrogatorios era Ellos tenían una línea de interrogación cada semana Iban a diferentes líneas de interrogación En esta línea en particular La línea de diversión La persona que nos interrogaba nos decía Tienen mucha suerte Deberían estar bastante agradecidos a nuestro gobierno Porque les hemos salvado la vida Les damos alimentos todos los días Por lo tanto Deberían estar agradecidos por los alimentos Pues les damos alimentos Ustedes no trabajan aquí Les damos alimentos Entonces le dije Le doy gracias a Dios por estos alimentos Dios me da estos alimentos El gobierno distribuye los alimentos Pero le doy gracias a Dios Por ellos Ustedes le pueden decir a su gobierno Que le agradezco por la distribución De estos alimentos Pero es alimento de Dios Y él me dijo No hay ningún Dios Dios no existe No hay ningún Dios Y me dijo Solo el gobierno da alimentos Ellos le dan todo lo que ustedes tienen ahora Yo les dije Ellos no me dan nada Dios es el que me da todo Dios creó la tierra Él hizo el clima La lluvia La gente que cultivó estos alimentos Y ustedes toman los alimentos de ellos Y luego lo dan a nosotros Pero todo esto es alimento de Dios Ustedes no pueden fabricar las semillas Ustedes no pueden hacer las semillas Ustedes no pueden hacer nada de eso Todos los alimentos vienen de Dios Entonces el interrogador regresó a su línea comunista Y yo me dije finalmente Y lo que me salvó aquí Creo yo Fue que yo estaba tratando de salvar realmente a esta persona Y yo estaba tratando de convencerme a mí mismo Y me decía Mira, en el juicio final No va a haber ningún escritorio Sino que va a haber una mesa Como esta En donde van a estar solamente tú y Jesucristo Sentados en esta mesa Y él te va a mostrar todo lo que has hecho en tu vida Tú mataste a mi compañero Tú torturaste a mi amigo hasta que lo mataste Bueno, todo eso va a estar en la mesa Por lo tanto tienes que arrepentirte por eso Porque si no te arrepientes Entonces te vas a ir al infierno Vas a quemarte para siempre Y yo tenía el celo del recién convertido Yo tenía un celo real El interrogador comenzó a gritar entonces Yo también comencé a gritar Yo le grité en la cara a estas personas Había cinco soldados ahí fuera Entonces ellos me sacaron y me pusieron en una pequeña celda Cuando salí del cuarto de interrogación El interrogador comenzó a gritar Te voy a demostrar que tú no tienes ninguna razón Tú no tienes nada, nada Sin el gobierno no tienes nada Entonces ingresé a esta pequeña celda Esta tenía una pequeña ventanilla Por donde se cierra esta celda Luego ellos abrieron esta ventanilla Entré a esta celda y traté de colocar mis piernas en esta ventanilla Uno de los carceleros agarró un pedazo de cartón Hacía mucho calor Pues era el mes de agosto A las once de la mañana Y el ambiente estaba caliente Él recogió un pedazo de cartón Se abanicó y me lo dio Yo no tenía nada Bueno, ahora tenía este abanico hecho de cartón Entonces ingresé a esta pequeña celda Me arrodillé Tenía plena conciencia de esto Me arrodillé en el piso de tierra Puse el abanico en el piso Estaba de rodillas dando gracias a Dios Por no abandonarme en ese intento patético de evangelización Yo estaba tratando de evangelizar a esta persona Tal como lo haría un piloto de combate Sin ningún tipo de compasión ni cosa parecida Yo traté de evangelizarlo a fuerza Y eso fue terrible para esa persona Eso no funcionó de ninguna manera Yo no creo en eso Es lo que decía esta persona Entonces le daba gracias a Dios Por no abandonarme A pesar de haber actuado con torpeza Entonces cuando estaba orando Con gran alegría en mi corazón Quizás eso era extraño Pero yo estaba muy feliz Me sentía muy feliz Pues Dios no me estaba abandonando Pues estaba muy cerca de mí Y eso lo podía ver Y entonces escuché un trueno a la distancia Y veinte minutos después Se desató una tormenta Que sirvió para enfriar la pequeña celda Donde yo estaba Yo me encontraba sentado Simplemente extasiado Lo estaba realmente Después me sacaron de ahí Me colocaron en un cuarto Me pusieron de rodillas Pero esta nueva celda Era mucho mejor Que la celda donde estuve Bueno, él me salvó de todo eso Y obviamente Era obvio para estas personas Que yo era un verdadero cristiano Y esto hizo que tuviera algunos problemas Pero no era como Quiero decir Que yo no les diga De ninguna manera Que era cristiano Fue simplemente ese tiempo En el cual La mayoría de nosotros En nuestra vida diaria Tenemos esperanza para el mañana Presumimos que nuestro trabajo Va a continuar Que nuestras familias Van a estar bien Que vamos a poder pagar la hipoteca Y presumimos que con nuestro trabajo Vamos a pagar las deudas Pero tenemos una gran esperanza Para el futuro ¿Cuál era tu forma de pensar En medio de todo esto? ¿En un mes? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En dos años? ¿Tres? ¿Cuatro años? Me puedo imaginar todo eso Pero ¿Tenías alguna noticia De lo que estaba sucediendo En el mundo? No Excepto por los soldados Que fueron derribados De sus aviones Lo cual fue algo terrible No teníamos ningún tipo De noticias Lo que yo le digo a la gente Es Cuando uno se encuentra En una celda Tiene por cama Un pedazo de madera Encima de dos caballetes De madera Uno tiene un pequeño Recipiente de agua Tiene agua dos veces al día Uno recibe dos pedazos De pan dos veces al día Uno vive pan y agua Durante el primer año Uno lo recibe media Se le dan un par de pijamas Y una manta Y se congela en invierno Y se quema con el calor En tiempo de verano Uno recibe un recipiente Un balde no muy grande Para usarlo como baño Hay dos personas En cada celda Y en invierno Se derrama Así que te puedes imaginar Cómo era esa celda La cual nos permitieron Limpiarla con agua Después de cinco años Así es Quiero decir Que es típico De las celdas comunistas Ellos no limpian nada No hacen ninguna limpieza Quiero decir Que todo es terrible Nadie es dueño de nada Entonces nadie se preocupa De nada Eso es el comunismo Es el socialismo En donde el gobierno Es dueño de todo Por lo tanto Nadie hace nada Así es de todo eso Bueno Este balde se derrama Entonces uno vive ahí En condiciones infrahumanas No hay ventanas Ni puertas Tampoco libros Ni radios Nada Y uno dice El enemigo más grande Con el que hay que luchar Es el aburrimiento En esos primeros meses Debido a que uno está acostumbrado Al estilo de vida norteamericano El cual es de 18 horas al día En donde uno hace varias cosas Duerme 6 horas Y luego se levanta Y comienza de nuevo No hay tiempo para pensar No hay tiempo para hablar Una cosa tras otra Menos entretenimiento Y de repente Sucede todo eso Y en muchas de las conferencias Que adicto Le digo al público Si quieren saber De qué se trata eso De qué se trata El impacto emocional De qué se trata La humillación Que se sufre Vayan el próximo sábado A su baño No lleven nada Consigo para leer Ni cosa parecida Cierren la puerta Cierren las ventanas No dejen abierta Ninguna puerta Ni ventana Y permanezcan encerrados Ahí por 6 horas Ahora bien ¿Cuán duro es eso? Permanezcan en el baño Por 6 horas Sin ningún entretenimiento Yo nunca tuve Yo pienso que ningún americano Yo no creo que tengamos La capacidad de hacer eso Bueno A nosotros nos pusieron En una celda así por años Eso fue un tremendo Impacto psicológico Uno de los grandes impactos Repito Fue el gran orgullo El cual no te deja ver Muchas cosas El orgullo lo ciega a uno Uno de los grandes impactos Fue que escogí el mundo Que no me necesitaba Yo estuve ahí Por 6 meses 1 año 2 años Y el mundo Seguía existiendo No me necesitaba a mí Guy Goppers El mundo puede ir bien sin mí Ahora bien Todos nosotros Pasamos por esto A medida que entramos en años Y vemos que nos vamos deteriorando Pero esto fue a los 24 años A los 24 me di cuenta Que yo no era nada importante ¿Verdad? Entonces esto fue Un tremendo desmoronamiento De la juventud típica O sea La forma en que Cuando uno es joven Uno siente que puede cambiar El mundo El mundo es grande Pero uno lo puede cambiar Hay una gran tarea ahí En lo que respecta A salir de ese campo Parecía que nunca íbamos A salir de ese lugar Era lo más duro De este encierro Porque el bombardeo Fue suspendido En el año 1968 El bombardeo Era la única presión Que teníamos Y no fue hasta que El bombardeo Fue restablecido A finales del año 1972 Que tuvimos ¿Podían escuchar El bombardeo En donde estaban ustedes? Por supuesto En ciertos sentidos Usted sabía que la gente Seguía tratando Y usted podía escucharlos Pero entonces Ellos no lo dijeron Ellos no lo dijeron Ellos dijeron Que el bombardeo Se detuvo en 1968 Que el presidente Johnson Detuvo el bombardeo Para tratar de ganar Las elecciones En 1968 Pero lo que significaba eso Era que ya no había Más presión Es decir Que ellos nos tenían Nos tenían para siempre Y esa era una de las cosas Más duras de aceptar O sea decir Voy a estar aquí Por el resto de mi vida Y eso está bien Si Dios lo quiere así Está bien ¿Verdad? Es un juego Bueno Yo me presenté Como voluntario Para esta misión peligrosa Para el norte de Vietnam Yo me presenté Como voluntario Para esa misión Mi orgullo Fue lo que me condujo A esto Lo cual no debería De haber hecho Pues tenía esposa Y dos hijos Esas clases de misiones Son llevadas a cabo Principalmente Los militares Tienen una gran vocación De amor Todos tienen que ser Hombros de lucha Todos estamos llamados A luchar contra el mal En forma moral Espiritual y física Todos debemos estar listos Para luchar Pero uno no necesita Buscar problemas Si uno es soltero O sea si es un militar soltero Un piloto de combate soltero Esa es la clase de misión Para la que uno Debe ofrecerse Como voluntario Pero el hombre casado Yo creo que fue un error Yo creo que no consideré El hecho de que no debía Hacer ese tipo de cosas Yo estaba buscando problemas Realmente estaba buscando problemas Entonces tomé la decisión Equivocada debido a eso La cosa básica A la que estaba esclavizado Era tratar de ser el mejor Y dejé que eso destruyera Mi juicio Acerca de llevar a cabo Asuntos peligrosos En donde no tenía que participar Pues tenía una familia Que me necesitaba Pero tu pregunta fue ¿Cómo fue eso? Bueno Fue algo increíble Y bastante duro Eso es lo que conduce A uno a la desesperación Lo conduce al suicidio Es bastante duro Cuando uno no tiene a Dios Dios permitió Que fuera algo terrible Y Dios lo sacó de eso Y no era solamente yo Todo el mundo decía lo mismo Que Dios nos sacó de esa situación Las personas que logramos salir de eso Recurrimos a Dios por ayuda Y Él nos dio valor Para De otra forma hubiésemos tenido Muchos temores Muchos temores Cuando la vida de uno Está construida sobre lo mismo Y es su orgullo Y le es quitada No queda nada de esperanza No hay esperanza Y uno solamente Entonces ahora uno Quiere cometer suicidio Uno se siente derrotado Hubo siempre el pensamiento De si me uno a esas personas Podría ganar nuevamente Esa posesión Esa esperanza Pues voy a estar al lado de ellos No que había ese pensamiento Había bastante Éramos 300 personas ahí Y nadie cayó en esa tentación Quiero decir Que era una verdadera tentación Yo estaba muy Virando en retrospectiva Estaba feliz que nosotros Los soldados americanos Estábamos un poco destruidos En comparación al resto del mundo Estábamos tan destruidos Pero lo hicimos muy bien Lo hicimos bien en ese aspecto Nosotros luchamos con valentía Y no nos rendimos La tentación era Denos algo y lo vamos a ayudar Vamos a hacer que todo sea fácil para ustedes Y nadie de los que andaban conmigo Hizo algo de eso Y eran 300 personas Y quizás un par de personas lo hicieron Pero nadie de los que andaban conmigo lo hizo Eso es en parte por lo cual Quería que fueras limitado En ese día de recordación Era porque Es como se hizo tú Estamos destruidos como cultura Estamos destruidos Y cualquiera de nosotros Sería capaz de soportar esa presión Cuando día a día nos enfadamos Debido a que las cosas No nos salen bien en nuestras vidas Pero por un lado Sabemos lo difícil que es Que nos cuentes todo eso Pues nosotros no estuvimos ahí Pero sin embargo Tú eres un mártir Eres un testimonio Y eso es lo que quiere decir mártir Eres un testimonio para nosotros Y eso hace que apreciemos La libertad que tenemos Y que estamos tratando de ayudar A nuestros hijos Para que entiendan Cuando vivimos cada día Con la habilidad de salirnos De ese baño Que pusiste como ejemplo Que no nos quedamos encerrados En una celda todo el día Pensemos en todas las cosas Que hacemos cada día Y que las damos por hecho Todo eso es un regalo Debido al sacrificio Que han hecho hombres y mujeres Como tú por la libertad Esto es lo que queremos pensar El día de hoy Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Para conversar más Sobre cómo nuestra fe Nos ayuda a apreciar El día de recordación Para que lo podamos celebrar De la manera adecuada Regresaremos en un momento Bienvenidos nuevamente En este día de recordación Nuestro invitado es Guy Gruders Y él es Quiero decir que es difícil Hablar sobre una historia De compartir la vida de uno En un periodo tan corto de tiempo Pero nos has dado Un resumen de tu experiencia De lo que muchos de nosotros Solamente experimentamos De alguna manera De ser lejos Y tratamos de imaginar Lo que haríamos En una situación Similar Y tal como lo has expresado Es la gracia La que nos permite Salir de todo esto Hay algo sobre tu historia Que también me asombra Y es que no fue Que estuviste en prisión Con un predicador De la Biblia O un sacerdote Que te trajo De regreso a la fe Tú te encontrabas Completamente aislado En medio de todo eso Pero fue la gracia De Dios Que hizo cobrar vida A las semillas Que habían sido Plantadas antes Háblanos sobre eso Porque eso Seguro Eso en esencia Es sorprendente Y alentador Para los padres De familia Cuando pensamos En las semillas Que son plantadas En las vidas De nuestros hijos Muy bien Yo estudié En un colegio católico Una de las enseñanzas Claves en la fe católica Es que el suicidio No es correcto Por ninguna razón ¿Verdad? Yo sabía eso Lo tenía bien presente En mi mente Nunca tuve problemas Con eso Veía que eso Tenía sentido Entonces Entonces cuando todo Andaba mal Cuando me encontraba De rodillas La única salida Que se me ocurría Y las ideas Que me venían a la mente Me decían continuamente Que dejara de comer Que me fuera un ricón Y que me olvidara de todo Que abandonara todo Y que me matase En forma definitiva Pero cuando sucedía eso Cuando venían a mi mente Todas esas ideas Yo recordaba Esas enseñanzas Y eso me impactaba Realmente Y decía Caramba Estoy en el lado equivocado Estoy en el lado Del odio aquí El cual es el diablo Estoy aquí En el lado equivocado Obviamente Estoy pensando En la forma equivocada Aquí estoy pensando En una venganza Y eso me está conduciendo Al suicidio Ahora bien Ese era el comienzo De una tremenda conversión De mi parte Y esa era una semilla De mi niñez Si yo no hubiese estado En ese colegio católico No hubiese entendido Claramente Que el suicidio Era algo incorrecto Y no hubiese sentido El arrepentimiento Ese sincero Y profundo arrepentimiento Que me hizo buscar Ayuda en Dios Y no en mí mismo Entonces hay que dar Gracias a Dios Por la formación De tu conciencia Desde muchos años atrás Y a pesar de las voces En tu vida Que te llenaron De orgullo Y egocentrismo Había todavía En ti esa semilla Háblenos especialmente Para aquellos Que nos están viendo Sobre ese aliento Para ellos Para sus hijos O hermanos Que han abandonado La iglesia Pero que tienen plantadas Esas semillas ¿Qué pueden hacer ellos Para traer esas semillas De regreso a la iglesia? Lo que me sucedió A mí fue que mi madre Y mi tía Cuando fui derribado En mi avión Ellas prometieron a Dios Ante el santísimo sacramento Rezar el rosario Hasta el día En que muriera Para que Dios cuidase De mí Bueno Dios Me trajo de regreso Y ellas lo rezaron Hasta el día En que murieron Y ese rosario Diario Por parte de mi madre Y de mi tía Estoy convencido Que fue responsable Por la gracia De mi conversión En el campo De prisioneros Y créeme Si mi orgullo Fue algo difícil De romper Eso lo rompió El rosario Y el rosario En el campo De prisioneros Aun cuando yo no conocía Los misterios Al principio Comencé a rezarlo Eso era parte De mis oraciones Aun cuando tenía Una serie de oraciones Maravillosas Rezaba un montón De oraciones De meditación Porque constantemente Le estaba agradeciendo Y el rosario Me daba grandes pensamientos Sobre oraciones Y sobre fe Y muchas otras cosas más Pero el rosario Era una oración clave Y después de dos años Y medio ahí Me pusieron con un compañero Que era un gran muchacho Campesino de Kansas Un gran católico Y rezaba 30 minutos En cada misterio Del rosario Y me permitía memorizarlos Y luego temía Los misterios Con el rosario Y yo rezaba Muchos, muchos rosarios Cada día Repito Eso fue para mí El motivo De una gran alegría Y felicidad En ese campo De prisioneros Pienso en este momento Como ex protestante Y recuerdo que Desde mi perspectiva Protestante Yo no entendía El rezo del rosario Y el valor Que representaba Y por qué se rezaba Y por qué era tan importante No es magia No es un encantamiento Sino que Refleja realmente La vida de Cristo Es una entrega a Cristo Es reconocer La intercesión De su madre De nuestra madre Ante Cristo Por nosotros Y reconocer Pedir a la Santísima Virgen Ruega por nosotros Ruega por nosotros Y en la hora De nuestra muerte De eso se trata De entregarnos a Dios Hay una serie De cosas Que sucedieron A propósito Los misterios Fueron algo clave En esto Los misterios Realmente me abrieron A la vida de Cristo Porque eso es lo que son Realmente La vida de Cristo Ahora bien Más tarde Y leer la Biblia No teníamos una Biblia Es leer la vida de Cristo Pero un año O un año y medio Antes de que nos fuéramos Nos dieron una Biblia En víspera de Navidad Nos dieron por doce horas E hicimos En ese tiempo Disponíamos de lapiceros Y usábamos un papel sanitario Bastante burdo Usábamos el papel sanitario Para escribir Entonces teníamos dos personas En los pasajes claves De la Biblia Y copiábamos eso Esos pasajes claves Y los memorizábamos Ahora bien Para ese tiempo Dios había obrado Tornelamente en mi fe Y podía ver Que esta Biblia Que estos pasajes claves Describían exactamente La forma en que me sentía Entonces Ahora contaba Con otras cosas maravillosas Pues tenía Una de las cosas claves De la fe católica Y ahora contaba Con la Biblia Además de la tradición Una de las cosas Era exactamente la verdad Entonces leí la Biblia Cuatro veces En el primer año Que regresé La leí de principio a fin Con mucha atención Y comencé un estudio De la Biblia Bastante largo Por un periodo De treinta años Y debido a eso He estudiado Muchas lecturas espirituales Tenemos un correo Que trata sobre Lo que estás diciendo Este viene de James En Washington Y dice Guy Grotters ¿Cómo cambió su vida Cuando usted regresó A los Estados Unidos Después de todo lo que pasó Y vio en Vietnam? Bueno Lo más importante Es que Dios Era el centro de mi vida Nunca te puse nada Delante de él Y me daba cuenta Que mis hijos Que tenían siete Y ocho años de edad No habían visto A su padre En seis años Entonces sentí Que les debía Una vida familiar Y que debía Concentrarme en ella Eso es lo que hice Dejé el servicio militar Me involucré En la aviación comercial Fui piloto comercial Comencé un negocio De software Con mi hermano El cual existe Hasta el día de hoy Y básicamente Trato de ser Un buen padre De familia Hemos tenido cinco hijos Desde que regresé O sea Ahora tenemos siete hijos Mi esposa es una gran santa Y es muy dulce En todo sentido Hemos tenido la oportunidad De criarnos Sus hijos para Dios Lo cual es maravilloso Ya no me preocupo Por grandes logros De cosa parecida Simplemente me preocupo Por lo que dice La iglesia católica Trato de hacer Lo que estoy supuesto hacer De hacer lo mejor Que puedo cada día Con oración Trato de entregar Honestamente Todo a Dios Eso es lo que Realmente trato de hacer Cuando pienso En tus hijos Que no te vieron En seis años Y tu esposa Que tampoco te vio En seis años Ni se comunicó contigo En ese tiempo ¿Te encontraron diferente Cuando regresaste a casa? Así es Y fue extremadamente difícil Para todas las mujeres Esposas de prisioneros De guerra Pues éramos Completamente diferentes En primer lugar No habíamos tenido Nada de sol En seis años Ahora bien La falta de vitamina D La falta de sol Es responsable De la depresión De la gente del norte En tiempo de invierno Por eso es que Me encanta ir para el sur Nosotros no tuvimos Vitamina D En seis años Y la falta de vitamina D Tiene una serie de efectos En el estado de ánimo De la persona Entonces nos encontrábamos En una depresión terrible En esos años En los últimos dos años Dejaron de torturarnos Las terribles torturas Que practicaban regularmente Yo vi una recuperación Mental increíble De mis compañeros de prisión En los últimos dos años Pero cuando salimos De esos campos Todavía nos comportábamos De forma extraña Sin ninguna duda Estábamos afectados Mentalmente Y le dijeron A mi esposo Que iba a tomar varios años Para que me recuperara Psicológicamente Por haber estado ahí Y que iban a haber Algunas cosas De las que no me iba A poder recuperar nunca Y esa situación Fue en realidad Una situación bastante dura Y superé todo esto Superé la situación Con mi esposa Superé todo lo mío Superé la relación Entre los dos Siendo en realidad De una persona diferente Gracias a Dios Gracias a la iglesia Y a la santa comunión Esta vez Le prestaba toda mi atención Te iba a preguntar Sobre eso Porque sé que Cuando saliste De ese campo De prisioneros Regresaste a casa Y tuviste que curar Muchas heridas Pero también pienso Que recuerdas La primera vez Que entraste A la iglesia católica Y ahora lo experimentas En una forma Como nunca Lo experimentaste antes Así es Quiero decir Que recuerdas Tus pensamientos Por supuesto que sí Yo me encontraba Muy feliz Porque tenía la fe De la iglesia católica Y me sentía muy contento Y muy cómodo En la iglesia católica Quien tenía Todas las respuestas Correctas Yo no tenía Ningún problema Con la autoridad Del Papa Ni con el magisterio Me encuentro tan feliz Por eso Porque de otra manera Tendría muchas preguntas Y respuestas Y las respuestas De la iglesia Tienen mucho sentido Para mí Y los escritos Espirituales De los santos Son simplemente Un gran regalo Todo lo que tiene Que hacer uno Es leer los libros De los santos Es un gran consuelo En la vida Realmente un gran consuelo Hay quizás Algunos jóvenes Que nos están viendo Que son adolescentes Y se estarán Preguntando Acerca del servicio Habla sobre eso Háblales a ellos Porque Bueno yo creo que Porque es una decisión difícil Yo creo que el padre De cada familia Tiene que ser un gran hombre De lucha Para ser una buena cabeza De familia Tiene que ser capaz De luchar contra el mal En forma espiritual y mental Tiene que luchar Por la verdad Espiritualmente Obviamente tiene que estar Con los diez mandamientos Con el perdón Y amar a Dios Y al prójimo O sea Tener una verdadera caridad Él tiene que hacer eso Además de eso Él tiene que entrenar A sus hijos Para que sigan ese ejemplo Él tiene que luchar mentalmente Él no puede permitir Que las mentiras Se apedoren de su familia Y físicamente Significa que Él tiene que proveer Una seguridad física Él tiene que defender A su familia Si alguien entra a su casa Tiene que hacer eso ¿Verdad? Entonces tiene que ser Un hombre de lucha Ahora bien Hay un derecho Y una responsabilidad Para la defensa colectiva De la comunidad Y del país De los hombres de lucha Que deben ser los padres De cada familia Vienen los hombres de lucha En la policía Los hombres de lucha En el ejército Y ellos tienen la tarea De proveer una defensa colectiva Es una gran vocación de amor Porque la vida de uno Está expuesta al peligro cada día No hay amor más grande Que dar la vida por el prójimo ¿Verdad? Entonces cuando la gente Mira a los militares Lo que deben ver realmente Es su vocación de amor Real y verdadero Semejante al de Jesucristo Esa es la forma En que yo lo veo Y creo que un bello tiempo Para hacerlo Es justo después De la secundaria O de la universidad Antes que uno se case Especialmente Si uno puede hacerlo De esa manera Pero aún si uno está casado Es un tremendo La mayoría de los militares A uno no le va a gustar Uno no va a estar En las misiones más importantes Como las de estar En las primeras líneas de fuego O cosa parecida A uno no le va a gustar Eso en un servicio normal Entonces hay toda clase De lugares Para muchos de los militares ¿Es un honor estar ahí? Sí, sí, sí Depende de donde se encuentre uno Pero es un lugar Para la vida de familia En la carrera militar La carrera militar Para mí es una forma Grande y maravillosa De pasar la vida en la tierra Y debido a tal sacrificio Dios lo recompensa a uno Teniendo a unos maravillosos Hombres y mujeres Alrededor de uno Toda la vida Porque los militares Son una de las mejores personas No puedo imaginarme Una gente mejor Que la gente militar Recuerdo esa película clásica Titulada El sargento York Con Gary Cooper La cual nos da ciertamente Una mirada de la guerra Diferente a lo que sucedía Realmente ahí Sabemos que eso Hacia lucir las cosas Un poco atractivas Pero ahí tenemos A un hombre joven Religioso del estado De Tennessee Con un objetivo claro Y él está luchando En esas luchas de cristianos Y ese es el tema Pero la forma en que Lo representa la película Es que cuando él está ahí Se ve inspirado Para reconocer Que al luchar Él Salva vidas Cuando uno lucha Salva vidas Porque uno lucha Contra el mal Por supuesto Que la película Lo representa En forma diferente Cuando capturan A cientos de alemanes Al final Uno ve que esa es La única forma De salvar vidas Correcto La otra forma Es que de otra manera La enseñanza católica Dice que el mal No tiene fronteras De otra manera El mal Que Hitler No tenía fronteras Que Stalin No tenía fronteras José No tenía fronteras ¿Verdad? Uno no puede permitir Que la gente Venga a la casa De uno Y que ataque A la esposa Hijo de uno Uno no puede caminar Con alguien Que es atacado Por una pandilla Y no defenderlo Ahora bien Cuando uno va Tras 20 personas Que han golpeado A alguien Esa es una situación Delijada Pero no importa Pues solamente Hay una cosa Por hacer Si uno no es Un cobarde Y es detener A esas personas Que han golpeado A esa persona Y eso es lo que Hacen la policía Los bomberos Y los militares Eso es lo que Hacen realmente Un soldado bien intencionado Es un buen cristiano Y algunas veces Tomamos la libertad Por hecho Y cuando la batalla La amenaza Está ahí Lejos Decimos Eso es su problema Y nos tomó un tiempo En las dos grandes guerras Darnos cuenta En este lado del océano Que era nuestro problema No solamente de ellos Sino que también Es nuestro problema Lo cual es la razón Por la que te ofreciste Como voluntario Para ir tan lejos Porque reconociste Que era también Nuestro problema Y estamos lidiando con eso Y estamos haciendo lo mismo Hoy en día Teníamos ese problema Y lo sentimos en su plenitud Cuando tocó nuestro suelo Aquel 11 de septiembre Pues conocimos Toda la realidad de eso Pero esos son los temas Sobre los cuales Tenemos que reflexionar En el día de recordación Y tenemos un correo Que expresa algunos pensamientos Que quiero preguntarte Es el correo de Cesar En la Florida Y ella escribe ¿Qué es lo que piensa usted Que podemos hacer En el día de recordación Y todos los días Para apoyar a nuestras tropas Que pelean por nosotros En varios países ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno yo creo En primer lugar Que debemos tener Una actitud muy positiva Hacia los militares Y hacia los hombres Que prestan servicios ¿Verdad? Debemos orar Quiero decir que orar Debe ser parte De la vida de todos Cada día Y cuando tenemos Nuestras oraciones generales Parte de eso Debe ser por los hombres Que pelean Para limitar los ataques Ellos están luchando En 50 países Nuestras fuerzas De tareas especiales Están luchando En 50 países En el mundo En este momento Ellos están luchando En diferentes partes Del mundo Tenemos una tarea De defensa Que es realmente Un acto de defensa A favor de la vida Entonces estas personas Se encuentran En un tremendo peligro En muchos casos Y debemos orar por ellos Para que en primer lugar Tengan éxito Y si no tienen éxito Y mueren Que vayan al cielo Y así por el estilo Para mi la oración Es siempre la respuesta Correcta Cuando uno no se encuentra En la misma lucha Desearía que hubiera Una forma En que pudiéramos Difundir el mensaje Una cosa es tener Una opinión diferente Acerca de lo que Estamos haciendo ahí O si debemos o no Estar ahí Esa es una cosa Pero cuando tenemos Hombres y mujeres ahí No debemos debatir Estos temas En el sector público Eso es lo que me molesta Realmente Yo creo que tan pronto Como Tan pronto como Cuando comprometamos Legalmente a nuestras tropas Para que combatan Como lo ha hecho El presidente En el congreso Eso debe ser el fin De todo debate público Y no creo que debemos Tratar de hacer cambiar A nuestras tropas O sus esfuerzos Porque yo creo Que eso significa Que los terroristas Van a ganar finalmente Bueno tú eres un testimonio De por qué ellos Trataron de hacerte cambiar En el campo de prisioneros Porque ellos Estaban usando Para la antiguerra Las cosas impactantes Que nos decían En interrogatorio Tras interrogatorio Era Ellos nos decían Nosotros vamos A ganar esta guerra Y nosotros les contestábamos Ustedes nunca van a ganar Esta guerra Porque nosotros Los derrotábamos Cada vez que combatíamos Pero ellos nos decían Nosotros sabemos Que militarmente No les podemos ganar Pero podemos ganar A los Estados Unidos Así es como derrotamos A Francia Y es así como Vamos a derrotar A los Estados Unidos Vamos a derrotar A los Estados Unidos A los Estados Unidos Y tenían razón Y podemos ver Que están haciendo Lo mismo En el tema de Irak Y el hecho es Que la única desgracia De Vietnam Es haberla perdido De abandonar la batalla Esa es la única desgracia La desgracia No fue estar ahí Probablemente fue La mejor batalla Que llevamos a cabo La desgracia Fue abandonar la batalla Y abandonamos exactamente Por lo que dijiste Por dar facilidades Públicamente al enemigo Esto no debió De haber sucedido Uno tiene tareas Que cumplir ahí Está sucediendo En este momento Así es Lamentablemente Necesitamos orar Por eso Necesitamos orar Por nuestros gobernantes Para que tengan Firmeza en las conversaciones Y debates En el sector público Tenemos un correo De John Desde Texas Que dice Señor Gruters ¿Cómo se vio afectada La fe de su esposa Por su experiencia Como prisionero de guerra? Mi esposa era Sabes Mi esposa era Ella era Una conversa De la iglesia episcopal Ella era una mejor católica Era una mejor cristiana Antes que me derribasen Mi avión De lo que era yo Ella se hizo católica Años después Que me derribasen En mi avión Yo creo que Ella dice que lo hizo Porque yo era muy fuerte En mi fe Y ella estudió Y se convirtió Sin que yo lo supiera Ella me dio la sorpresa Un día de Pascua Pero mi esposa Yo siempre De acuerdo a mis sentimientos Mi esposa Es lo más dulce que hay Con un corazón Veinte mil veces Mejor que el mío No hay forma Que yo pueda tener Un corazón Como el de ella Hoy Es el día de Recordación Y hay oraciones Por todas partes Yo recuerdo Que cuando era niño Era un Boy Scout Que caminaba en medio De toda esta gente Y veía a los antiguos miembros Tratando de encajar En sus uniformes Yo no entendía Lo que sucedía Nosotros caminábamos Entre la multitud Tratando de pasar Un buen rato Divirtiéndonos Con los juegos Que habían Simplemente No entendía Lo que sucedía Háblanos sobre Cómo debemos entender Y celebrar El día de recordación Muy bien Bueno yo creo que Yo creo que esto es Un reconocimiento maravilloso Lo creo realmente Es un reconocimiento maravilloso Yo creo que es un día De agradecimiento Para mí es una fiesta La libertad En mi caso es realmente Un día de independencia Y tenemos la oportunidad De interactuar Como todos estos soldados Que hablan sobre estas cosas Y cosas para el estilo Y es la oportunidad De demostrarles públicamente Nuestro reconocimiento Y escuchar lo que dicen Generalmente están tratando De transmitir las lecciones Que sienten Que han aprendido Es el tiempo De agradecerles Y seguro Cuando uno agradece A cada uno de ellos Que siguen vivos todavía Uno agradece también A miles de otros Que ellos representan De sus unidades Que llevaron el mismo uniforme Y que pelearon lado a lado Yo estaba hablando Anteriormente Que mi padre Estuvo en el ejército Y peleó en Guadalcanal Y ahora está Con el señor Pero Él no hablaba mucho Sobre la guerra Y quizás hay muchos hombres Que son Hombres y mujeres Que se encuentran En estas celebraciones Del día de recordación Que nunca hablan mucho Sobre lo que sucedió Ellos llevan el uniforme Pero quizás Hay muchas cosas En sus mentes De las que simplemente No pueden hablar ¿Por qué no hablan Mucho al respecto? Bueno Yo creo que Una cosa que puede haber sucedido Es que como he dicho Todos los que llevan el uniforme Todos los que han estado En el servicio militar Son iguales Uno no tiene Algunas personas Que son héroes Y otras que no lo son Todos Tan pronto Tan pronto Como se ponen el uniforme Se encuentran Bajo la disciplina militar Entonces para mí Uno nunca debe discriminar Entre veteranos Y los que están en el servicio Para mí Todos son iguales Porque uno puede enviarlos A cualquier parte Como a una guerra nuclear O algo parecido Y todos están expuestos A perder sus vidas Todos se encuentran En el mismo juego Cuando están en servicio Como los policías Y los bomberos Ellos siempre están En la misma línea de fuego Entonces quiero agradar eso Ahora bien Por otro lado Y con respecto A lo que estamos hablando La experiencia de la guerra Es completamente diferente A las películas Es totalmente diferente De hecho La experiencia de la guerra Es completamente diferente Eso es lo que creo Para todos Los que han estado ahí Excepto quizás Cuando están en la misma unidad Pero aún ahí Hay una tremenda diferencia Entre una trinchería y otra Por ejemplo Un soldado es muerto Pero otro no Quiero decir Que hay tremendas diferencias ahí La guerra luce muchas veces Ante un joven Como que es algo glorioso Cosa parecida Pero no hay nada de gloria ahí Es una defensa de la sociedad Eso es lo que es Y debe ser entendida realmente Como algo duro Como algo realmente difícil Y uno nunca sabe Si va a ganar Es realmente una lucha Incluido lo que está sucediendo En Irak Uno nunca sabe Si va a ganar Uno tiene que pelear Con todas sus fuerzas Y no renunciar a eso Pero creo que la gente Se desanima Porque hablan sobre eso Y no hay un entendimiento real Como muchas cosas en la vida Si uno no lo ha hecho Es difícil de entenderlo Bueno Una de mis líneas favoritas Y una de mis canciones Es Soñar el sueño imposible De la película El hombre de la mancha Bueno Una de mis líneas favoritas Ahí Cuando él habla De la gran búsqueda Es marchar al infierno Por una causa celestial Correcto Marchar al infierno Por una causa celestial Quiero decir que El pensamiento Es compromiso Con Jesucristo Y defenderlo No importa Donde tenga que ir uno Y eso es A lo que uno A lo que todos Nosotros estamos llamados A hacer Muchos de nosotros No estamos llamados A poner nuestras vidas En la línea de fuego Como hiciste tú Que experimentaste Pero en nuestra vida diaria Ya sea en el trabajo En el vecindario O con nuestros hijos Luchamos Como dices tú Luchamos contra el diablo Y debemos estar dispuestos A marchar al infierno Correcto Por esa causa celestial Correcto La lucha más difícil Es a nivel espiritual ¿Verdad? Uno lucha contra el aborto Que es un pecado de la sociedad Así como uno acaba con las guerras Uno lucha contra el aborto La homosexualidad Pornografía Divorcio Uno elimina estas cosas Y la forma de eliminarlas Es luchar contra ellas Día a día No es siquiera una lucha física Pero es una forma De asegurarse realmente Que uno No se involucre En grandes guerras Sino que hay que eliminar Los grandes pecados De nuestra sociedad Y lamentablemente La misma ideología Contra la que estabas luchando ahí Se encuentra aquí En nuestras instituciones En nuestros colegios Hay una cantidad de batallas Que tenemos que librar Aquí en casa Tenemos un correo De Jason Desde Montgomery Que dice Guy ¿Cómo fuiste liberado Del campo de concentración? Asimismo ¿Has tenido la oportunidad De ponerte en contacto Con algunos de los captores Desde que acabó la guerra? En lo que respecta A los captores No No He decidido hacer eso No tengo Yo he tratado No estoy interesado En ser juzgado por Dios En el día del juicio final Por tener rencor Yo no guardo rencor Contra nadie Pero no estoy buscando Regresar ahí O cosa parecida En lo que respecta A la otra pregunta La otra pregunta era ¿Cómo fuiste liberado? ¿Cómo fui liberado? Nixon en 1972 A finales del 72 Empezó el bombardeo Del norte de Vietnam Un fuerte bombardeo En el norte de Vietnam Lo cual los hizo sentarse A la mesa de negociaciones A comienzos de enero Y firmaron el acuerdo de paz En donde decidieron Tener una sola Vietnam Y Vietnam del sur Quedaba libre Y todos los prisioneros De guerra Tenían que ser liberados Y nosotros fuimos liberados Pocos meses después Entonces regresé a casa Ellos pusieron aviones De transporte C-141 De la Fuerza Aérea En el aeropuerto de Hanoi Y fuimos transportados Ahí en autobuses Desde el campo de concentración Y luego traídos A los Estados Unidos ¿Cómo supiste eso? ¿Establecieron un día determinado? ¿De repente alguien Abrió la puerta? Te voy a decir como Ferrer Realmente fue algo gracioso Pues en ese tiempo Nos encontrábamos en Danions Que está en la selva Con la frontera de China Que daban los saltos De las montañas Cerca de los Himalayas En el alto de Vietnam Cerca de la frontera Y nos dijeron Que nunca íbamos A dejar ese campo A menos que acabase la guerra Cuando fuimos llevados ahí Ocho meses antes O cosa parecida Ahora bien Esa noche en particular El camión de suministro Venía una vez cada mes Con alimentos Para... Había cerca de 200 Quizás 150 prisioneros De guerra en ese campo Entonces A la distancia Se podía escuchar El sonido de un camión Subiendo por el camino De la montaña Y uno podía escuchar El ruido del motor Entonces uno escuchaba El ruido del motor Y sentía que se acercaba El camión Uno de los compañeros Se subió en los hombros De otro compañero Y así pudimos ver Lo que sucedía Había una salida De ventilación No había ventanas Pero había una salida De ventilación Como a 3 metros Entonces estábamos Vigilando el campo Ya era de noche Y luego Como 20 o 30 minutos Después de eso Bueno Un camión Era lo normal Todo el mundo Sabía que siempre Venía uno Pero luego Escuchamos a la distancia El sonido del motor De otro camión Que trepaba a la montaña Lo cual significaba Que era más de un camión Lo cual significaba Que probablemente Íbamos a ser llevados A otro lugar Lo cual significaba Que la guerra Había terminado Entonces Todos nos echábamos Y escuchábamos Pues no nos atrevíamos A creer en nada Pero a medida Que pasaba el tiempo Nos dimos cuenta Que no había duda Que había otro camión Entonces uno de los compañeros Dijo santo Dios Hay otro camión Entonces estábamos ahí Veíamos los camiones Que venían esa noche Vimos como 10 o más camiones Que llegaron Ellos ponían 19 personas En cada camión Para transportarlos Entonces vimos venir 10 camiones Y se estacionaron El primer camión Se estacionó Al costado del parque Había un pequeño parque Ahí en medio de ese lugar Ahí en la selva Y este se estacionó ahí Luego escuchamos El segundo camión Y cuando llegó este Entonces se aparecieron Como otros 10 camiones A comienzo de la siguiente mañana Nos pusieron en cada camión Una razón de 19 personas En cada uno Nos vendaron los ojos Íbamos encadenados Y llevamos todas nuestras pertenencias Al comenzar el viaje Debido a las condiciones Del camino Comenzamos a vomitar Uno sobre el otro Todos nos encontrábamos En una condición terrible Entonces después de eso Era un viaje de regreso De 24 horas a Hanoi Después de 6 horas de viaje Nos detuvimos Y nuestro comandante Le dijo al comandante Del combo vietnamita Él le dijo Necesitamos cierta ayuda aquí Estos soldados necesitan un baño Están llenos de vómitos Pero el vietnamita contestó No se preocupe De todas maneras Los puntos van a estar ustedes en casa Entonces esa fue una buena noticia Que pasó el comandante Por lo tanto Esa fue la primera vez Que supimos que algo estaba ocurriendo Luego nos llevaron A lo que llamamos El campamento de regreso a casa Este campamento de regreso a casa Tenía un acuerdo Con los Estados Unidos Que indicaba Que íbamos a vivir Ahí un grupo en particular De pilotos Que habían sido derribados Había una orden Para liberar a los pilotos derribados Nosotros éramos el tercer grupo Íbamos a ser liberados El 13 de marzo De ese campamento Hanoi Por lo tanto En los dos meses siguientes Nosotros no lo creíamos Pero esperábamos estar pronto en casa Algunas palabras de aliento Para alguien que nos esté mirando Como hijos Hermanos O otro Que estén en el servicio En este momento Muy bien Algunas palabras de aliento Yo diría nuevamente Que lo mejor en el mundo Es la misa y comunión diarias Así como el rezo del rosario Y tratar de dar a sus hijos La libertad de regresar Por su propia cuenta En otras palabras No hay que forzarlos Yo creo que una vez Que un muchacho o muchacha Cumple 16, 17, 18 años Uno debe emplear la persuasión No emplear la fuerza Y confiar a Dios Esa conversión Muy bien Gracias por tu valentía Y por tu sacrificio Y tu testimonio Para todos nosotros Y que Dios te bendiga Y que puedas continuar sirviendo A nuestro Señor Jesús Y a su iglesia Gracias a ustedes Por acompañarnos En el regreso a casa Celebremos este día En la forma en que está Supuesto ser celebrado Y agradezcamos a Dios Por lo mucho que nos da Muchas veces A través de la vida De otros Cuando experimentamos Su amor y su protección Y el regalo de su gracia Dios os bendiga Nos veremos la próxima semana